Aquí están nuestros votos para hacer de México un país de derechos y libertades. Aquí están nuestros votos para proteger el derecho a decidir de todas las mujeres, para que decidir sea un derecho y no un delito. Aquí están nuestros votos para que todos y todas tengan el derecho de elegir a quien amar y para que el matrimonio igualitario esté protegido por la ley. Aquí están nuestros votos para que el tema de la legalización de la marihuana pasemos de la discusión a los hechos. Basta ya de que en nuestro país una política fallida se pague con miedo, con violencia y miles y miles de mexicanos encarcelados y asesinados. Aquí están nuestros votos porque todas estas y muchas otras propuestas son parte de la agenda que Movimiento Ciudadano ha impulsado en los últimos años porque es la agenda que el PRI bloqueó y que hoy tenemos la oportunidad histórica de sacar adelante.